¡Hola, bebis! Bienvenidos a un video más. Yo soy Richie. Hoy hablamos de feminismo. ¡Ta, ta, ta! ¡Tanta inventada! Vienen los micromachismos de los que hablábamos al inicio, que no nos damos cuenta de eso. Sí. Cuéntanos qué sería un micromachismo, para que la gente lo entienda. Sí, fácil. Un micromachismo sería que no te des cuenta de que a los hombres siempre les toca pagar la cuenta, por ejemplo. Sería que siempre intentes explicar lo que ya explicó una mujer y termines diciendo exactamente lo mismo. Un micromachismo es esto de al estar escogiendo algo y te pregunten a ti como hombre y tú pasas la pregunta de ¿cómo es? Yo creo que es de mis favoritas. A mí me pasa, salgo a cenar, en lugar de que me pregunten a mí cuál es el postre, no, le preguntan a mi pareja qué queremos de postre para que él me pregunte a mí. ¿Qué quieres de postre? Exacto. O sea, no hay necesidad porque la persona está ahí, ¿sabes? La persona está ahí y yo sé que va a haber mucha gente que dice ay, qué exagerados, ay, eso no es machismo o no es micromachismo. Pero realmente te puedes dar cuenta que lo es o que estás violentando a cierto punto a la persona porque la estás dejando a un lado, la estás poniendo en un segundo plano. Ajá, la estás haciendo invisible. Ajá, entonces obviamente a cualquier persona que te hagan invisible, obviamente le molesta, ¿no? Somos personas pensantes, una más que otra, pero... Paréntesis. Pero sabemos tomar decisiones. Yes. No tomo buenas a veces, pero sabemos tomar decisiones. Pero sabemos, exactamente. Fácil es como qué postre queremos, es fácil hacerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, que como decías, que en un restaurante el mesero venga y le pregunta a tu novio ¿qué van a querer de cenar o qué van a querer de postre? O sea, se lo preguntan al hombre para que la baje la pregunta con la mujer. Claro. Cuando tú como mujer ya la escuchaste. De hecho, me contaba mi jefe laboral que él fue a un restaurante, no me acuerdo cuál, por aquí en Monterrey. Estoy súper impactada. Solamente uno de los asientos tiene recargaderas. Y solamente un menú tiene precio. Entonces, el que no tiene precio se lo dan a la morrita para que no se entere cuánto va a pagar el señor. ¿Qué? ¿Qué es eso? O sea, como si fueras un objeto de cambio, de que ten, te doy comida y pon tu cara ahí. Por estar conmigo, o sea. No se llama el negocio, pero no va de eso. Que es válido que lo haga, ¿no? Que es válido que se vale. Lo que te prenda. Pero, o sea. No es el punto. No te cuenta, amiga. Amiga, exacto. Amiga, date cuenta. Eres producto de cambio. Micromachismo es todas las pequeñas cosas que hacemos para hacer menos a las mujeres, ya sea laboralmente, en la vida diaria, en el transporte público, etc. O que hacemos para aprovecharnos de que tenemos una condición femenina y obtener algo a cambio de los hombres. Hablando del transporte público. Algo que está sonando mucho y que está volviendo a ser noticia. Vagones exclusivos para mujeres en el metro. ¿Qué opinas de eso? Creo que es importante considerar que yo estoy en una parte privilegiada y que no tengo que tomar el metro. Y muchas mujeres en Monterrey. Por lo tanto, mi opinión está sesgada. Pero, me parecen dos cosas importantes. La primera. No estamos educando a los hombres para que no nos acosen. Nos estamos segregando. Estamos haciendo que las mujeres se vayan a cuidar de los hombres. ¿De qué se trata esto? Los hombres no son bestias. Les podemos decir que no te abarren el trasero. Pero, realmente, lo que estamos haciendo con este vagón separado es decir, estamos cuidándonos. Estamos haciendo que las mujeres sobrevivan en lugar de educar a los hombres a que respeten a las mujeres. Y el otro. Sí, pero estamos en riesgo. Cuando estamos en riesgo, por ejemplo, en las zonas de guerra, no te pones a pensar en más cosas que en sobrevivir. Y si para sobrevivir necesitamos un vagón de metro. Y si para que yo pueda navegar tranquila en mi camino al trabajo, tengo que irme en un vagón con puras mujeres, lo voy a hacer. Porque tengo miedo del señor que se está masturbando. Porque tengo miedo del que me agarre el trasero. Porque tengo miedo del que me roben, etc. Tengo miedo del que me está siguiendo. Claro, que te toman fotos o cosas súper densas. Necesitamos educarnos. Necesitamos educar a los hombres. Y, pues, con la pena. Si es necesario que tengamos ahorita un vagón para sobrevivir, qué bueno que lo pusieron. Porque, como comentábamos, ellas, muchas, muchas mujeres... O sea, obviamente no vamos a decir estadísticas, porque será difícil decirlas. Pero muchas mujeres a diario sufren acoso. Y aunque nosotros, como hombres, desde nuestros privilegios, no lo veamos como un acoso, lo son. O sea, el voltear a ver el trasero a una mujer cuando va caminando, eso es acoso. Porque constantemente los hombres lo hacen. Saludarle a una mujer que ni siquiera conoces, solamente por el hecho de que la viste y se te antojó. O sea, ¿cómo se te puede antojar a una persona? Que, ok, sí se les ha antojado. No, pero mira, la cosa está chistosa. La neta es que los hombres sí saben lo que es el acoso. Porque son los primeros en quejarse. Si una persona es homosexual, se les queda viendo. Sí saben lo que es que te estén acosando con la mirada porque, ay, ese joto me estaba viendo. Sí saben. El problema es que deciden ignorarlo para quedársele viendo a las mujeres. ¿Saben lo que es el consentimiento? Porque no dejarían que una persona homosexual se agarra a las nalgas. Pero se hacen güeyes cuando se trata de mujeres. Y, pues, nada. Te agradezco por aceptar la invitación de estar en mi canal. Y gracias por enseñarme tanto. No nada más esta noche, sino los años que tenemos de conocerlos. Todos estamos en diferentes etapas de la educación. Obviamente yo tampoco sé todo, así que, disclaimer, si hay algún contenido discriminatorio, no lo sabemos, estamos aprendiendo. Y nosotros encantados, bueno, yo al menos encantada de seguir aprendiendo, desaprendiendo de todos, ¿no? ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales? Bueno, en Facebook estoy como mexican morrita. Y en Twitter y en Instagram como Mitzi Ross, que es mi nombre personal. Y, bueno, yo les recuerdo que me siguen en mis redes sociales. Yo soy Richi, en todas partes me encuentran así, R-I-Z-S-H-I. Facebook, Twitter, Instagram, Moves y también en Spotify para que escuchen mi canción de tanta inventada. Les recuerdo suscribirse a mi canal, dar like a este video y compartirlo, obviamente. Y si ustedes están de acuerdo o están en desacuerdo con lo que se ha hecho en este video, está en la cajita de comentarios para que nos dejen sus comentarios. Voy a estar ahí checando todo. Igual en nuestras redes sociales, obviamente sus dudas que tengan acerca del feminismo, mándeselas a Mitzi. Ella, si no les puede ayudar ella, obviamente los va a canalizar con alguna persona que tenga un poco más de experiencia que nosotros. Y, pues, nada. Yo soy Richi, muchas gracias por ver este video. Nos vemos a la próxima. Bye.